Bendito sea el nombre de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por el Espíritu Santo que nos fue dado y que por la palabra Suya y por el Espíritu de Dios permanecemos en el Señor hasta hoy. Hoy, domingo 26 de diciembre del año 2021, estamos despidiendo el año calendario pero con el corazón firme en el Señor. Permita al Señor que Su Palabra pueda hablarnos esta mañana. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el libro de Josué, capítulo 14, vamos a leer varios versículos que el Señor nos ayude, ya hemos orado para que nos guíe el Señor en todo lo que tengamos que recibir de Su Palabra esta mañana. Josué, capítulo 14, desde el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir Como Él dijo Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto Y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte Como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra Y para salir Y para entrar Dame pues ahora este monte Del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día Que los anaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizás Jehová estará conmigo Y los sellaré Como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo Y dijo Y dijo Y dio a Caleb Hijo de Jefone A Hebrón Por heredad Por tanto Hebrón Vino a ser heredad de Caleb Hijo de Jefone En ese deseo Hasta hoy Por cuanto había seguido Cumplidamente A Jehová Dios de Israel Por cuanto Había seguido cumplidamente A Jehová Dios de Israel Gracias Señor Hermanos Hay por lo menos Dos maneras de ser edificados Como iglesia En la obra del Señor En la palabra del Señor En la enseñanza Una es Una de esas formas Es recibir la doctrina Los mandamientos del Señor El testimonio del Señor Directamente en las escrituras Qué es lo que el Señor nos demanda Qué es lo que el Señor ha hecho Y cómo nosotros podemos Atesorar esa palabra Y tratar de ajustarnos a ella Para ponerla por obra Pero existe una segunda manera Y esta es La que vamos a atender esta mañana Mirando el ejemplo De alguien que caminó con el Señor Mirando Cómo otras personas Que nos antecedieron En otro tiempo Con todas sus limitaciones Cómo ellos sirvieron al Señor Cómo ellos fueron fieles Cómo ellos perseveraron Y vivieron toda una vida Agradando al Señor Qué elementos tenemos que considerar Cómo podemos aprender De estos hombres Que tuvieron las mismas limitaciones Nuestras Que eran tan débiles Como nosotros Con las mismas virtudes Y defectos ¿Qué fue Lo que es más notorio? ¿Qué es lo que se destaca En sus vidas? ¿Y cómo podemos nosotros También Caminar por ese camino Por esas huellas Y tener El mismo resultado Al final De haber agradado El corazón del Señor Que el Señor Que el Señor nos ayude A mirar a estos siervos Porque Josué y Caleb Se destacan En la historia bíblica Podríamos decir En forma poética Que estos son dos gigantes Son dos hombres De un peso espiritual Pocas veces visto En la Biblia Sabemos Que ellos fueron Como una especie De segunda generación Sabemos que Moisés Fue utilizado Gloriosamente por Dios Para sacar al pueblo De Egipto Conducirlo los 40 años Por el desierto Sabemos de las 10 plagas Y de toda La forma como Dios Lo usó Pero Josué Es el heredero De La De la encomienda divina Josué Es el sucesor De Moisés Él es quien cruza El Jordán Con él Los muros de Jericó Son derribados Y los ejércitos Como la arena del mar En número Son derrotados Y la tierra Prometida Es tomada En el nombre Del Señor Y Josué Está al frente Gobernándolo todo Toma posesión De la tierra Finalmente La reparte Y de esa manera Llena un espacio De servicio Y Josué Termina con la bandera En alto Fue justamente En los días Del reparto Del reparto De la tierra Cuando se Registra esta escena ¿Qué momento Fue aquel? Aquí dice En Josué 14 6 Los hijos De Judá Vinieron A Josué En Gilgal 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 Era el centro De operaciones Apenas Habiendo entrado En la tierra Prometida Y habiendo Derribado Los muros De Jericó Gilgal Fue el centro Allí estaban Delante De la presencia Del Señor Allí adoraban Al Señor En Gilgal Tiene mucho significado Esa palabra Pero vienen Los hijos De Judá Y recordemos Nosotros Cuán importante Para nosotros Es la tribu De Judá Porque los que Somos de Cristo Alabamos Al Señor Jesús Quien es El león De la tribu De Judá Y el Principal hombre De la tribu En ese momento Es nada menos Que Caleb Uno podría Imaginarse La escena Seguramente Josué Está rodeado De los sacerdotes De los principales De los príncipes De las tribus De Israel El equipo Responsable Del reparto De la tierra Pero aparece Alguien ahora Que viene Acompañado También De los principales De su tribu Y la expectación De ver Este encuentro De dos Verdaderos monumentos De su tiempo Héroes vivientes Y Josué Viene O sea Caleb Viene Y describe Todo esto Esto es un pasaje Exquisito De la Biblia Precioso Sabroso Lleno de detalles Lleno de hermosura Si ustedes se fijan No se registra Una sola palabra De Josué En ningún momento Se dice Entonces Josué Respondió Josué Respetó A su consiervo Lo miró Con admiración Poco antes En un capítulo Anterior Dios le había Dicho A Josué Tú eres Ya viejo Y aún Queda mucha Tierra Por poseer Pero cuando Josué Ve a Caleb Parece que Los años No han pasado Y lo que Josué Describe en Palabras O sea Lo que Caleb Disculpen Lo que Caleb Describe en Palabras Josué Lo está viendo Con sus ojos De 40 años Era Yo Cuando fuimos Enviados Desde Cades Barnea Por Moisés Y ya han pasado 45 años Y ahí está Caleb Con la misma Fuerza Para la guerra Para entrar O para salir Así Así está viendo Estoy tan fuerte Como el día Que Moisés Me envió ¿Cuál era Mi fuerza Entonces? Tal Es ahora Mi fuerza Para la guerra Para salir Y para entrar Es como si Josué Quedase mudo Al ver A su Consiervo Cuánta Historia Hay allí Cuántas Cosas Preciosas Pero vamos A seguir Hermanos Algo que Se repite Aquí Y quisiera Que pudiésemos Retener Que el Señor Nos ayude A retener Esta expresión Que se repite Tres veces En el pasaje Primero En el versículo 8 Caleb Dice Que él Cumplió Yo cumplí Siguiendo A Jehová Mi Dios Esa es la primera Vez Que aparece La expresión Después En el versículo 9 Caleb Está describiendo Lo que Moisés Dijo Y Moisés Dice Que Josué Siguió A Jehová Mi Dios Es Moisés Hablando Y reconociendo Y reconociendo En Caleb Caleb Siguió A Jehová Mi Dios El Dios De Moisés El Dios De Caleb Y la tercera Vez que aparece Es en versículo 14 Josué 14 14 Que es la culminación Y será también La culminación De este mensaje Donde dice Que Josué Siguió Cumplidamente Y ahí aparece Esa palabra Extraña Esa palabra De muy poco uso Caleb Había seguido Cumplidamente Curiosamente Que hay un cambio Ya no se dice A su Dios Ni al Dios De Moisés Ni a mi Dios Sino que dice Siguió Cumplidamente A Jehová Dios De Israel Vamos a ver La sutileza De ese cambio El que fue El Dios De Moisés Vino a ser El Dios De Caleb Y avanzando En el tiempo El Dios De Caleb Es reconocido Como el Dios De Israel De lo personal A lo corporativo El Dios Mío Es el Dios De su pueblo Es el Dios De su casa Es el Dios Del cuerpo El cuerpo De Cristo Que es la iglesia Y hacia allá Vamos avanzando Partamos por La primera expresión Debo hacer Un brevísimo Recuento Esto Van a Vamos a tener Que revisarlo Nuevamente En su casa En la historia Buscar Este pasaje De Cades Barnea Esto está En el capítulo 14 de Números Pero usted va a tener Que encontrarlo Este lugar Llamado Cades Barnea Es muy Interesante Y en la historia Del peregrinaje De las jornadas De Israel En el desierto Cada jornada Tiene un significado Especial Pero Cades Barnea Es muy Es muy Especial Porque en aquel momento Israel estaba Muy cerca De la tierra prometida Estaba a un paso De la tierra prometida Pudieron haberse Evitado Los 40 años De peregrinaje O de vagar Por el desierto Si la actitud Del pueblo Hubiese sido Otra en Cades Barnea No habrían Existido Los 40 años De peregrinaje En aquella ocasión Moisés Escogió A 12 hombres Uno De cada Tribu Dentro De estos 12 hombres Estaban José Y estaba Caleb Y Caleb Estaba allí Representando La tribu De Judá Y fueron Enviados A recorrer La tierra Con órdenes De que vieran Si era Tierra buena Para cultivo Si habían Fuentes de agua Si habían Frutales Como eran Las ciudades Recorran La tierra Ellos fueron Durante 40 días Y recorrieron La tierra Al regreso Hubo expectación Y ellos dieron Un informe Y allí hay Una disparidad La mayoría Diez Diez de los Dos espías Dieron un mal informe A pesar de que Llegaron con frutos Llegaron con Unos inmensos Racimos De uvas Que trajeron Que no se le podían Entre uno Tenían que traerlo Entre dos A pesar de todo Lo bueno que vieron Estos diez hombres Vamos a llamarles Los espías Infieles O malos Ellos dieron Un informe Negativo De la tierra Ellos dijeron Las ciudades Son amuralladas Hasta el cielo Exageraron Las cosas Es verdad Que habían ciudades Amuralladas Pero es de unos Cuantos metros El cielo Está mucho más Al arriba Los hombres Son gigantes Los hijos De Anak Y recuerden eso Anak Ellos son gigantes Al lado de los hijos De Anak Nosotros éramos Como langostas Esta tierra Se abre Y traga A los moradores De ella A los que andan Por ella Una mentira Y desanimaron Al pueblo Pero allí Josué y Caleb ¿Qué hicieron? Rasgaron Sus ropas Y ellos dijeron La tierra En la cual Hemos entrado Y recorrido Es tierra En gran Manera Buena Si Jehová Se agradare De nosotros Él nos Dará la tierra No temáis No os amedrentéis Si Jehová Se agradará Dios está Con nosotros Nosotros Los comeremos Como pan Que palabras Notables Quedaron Fueron dichas En Cades Barnea ¿Y saben Lo que hizo El pueblo? La mayoría La gran mayoría Tomaron piedras Y quisieron Matar a piedrazos A pedrear A Josué y Caleb El relato Es tan interesante No tenemos tiempo Para verlo Porque tendría que ser Un estudio Casi completo Del libro de Josué En ese momento En el tabernáculo De reunión Apareció La gloria De Dios Dios mismo Intervino Defendiendo A Josué y Caleb Y si había algo A lo cual Los israelitas Con toda su rebeldía Si había algo A lo que le tenían Pavor Era que apareciera La gloria De Dios Porque si aparecía La gloria De Dios Entonces Podían morir Por miles En un solo día De tal manera Que Dios Salió A la defensa De sus siervos Fieles Josué y Caleb Entonces Aquí está el relato Entonces Tú sabes Le dice Josué Tú sabes Lo que Moisés Dijo tocante A ti y a mí En Cades Barnea Porque el informe Que yo di Cuando hablé Yo traje noticias Como lo sentía En mi corazón Y yo cumplí Siguiendo A Jehová Mi Dios Traduzcamos Esa frase Ahora Cumplí Siguiendo A Jehová Mi Dios En el contexto Se sabe Claramente Que Caleb Tenía 40 años Tenía 40 años Y esos 40 años De edad de él Son muy distintos De los 40 años Que Israel estuvo En el desierto Entonces Significa Que Caleb Junto con Josué Fueron testigos De la esclavitud De Israel En Egipto Ellos Y Caleb En especial Él fue testigo Cuando Moisés Llega Enviado por Dios Y cómo se enfrenta Con el faraón Cómo se endurece El faraón Y 10 plagas Son enviadas Caleb guardó Esa historia En el corazón Luego Cuando vino El día De la Pascua Cuando un cordero Fue sacrificado Por familia Y hubo un muerto En cada casa De los egipcios Caleb vio Vio la mano De Dios Y vio el poder De Dios Guardando a su pueblo Israel Y Caleb Vio después Cuando el Mar Rojo Se abrió Y pasaron en seco Hasta el otro lado Y Caleb vio Cuando el ejército De los egipcios Fue sepultado En el Mar Rojo Y participó De la celebración Al otro lado Del mar Hallado en el mar Al caballo Y al jinete Él celebró Se alegró Con el pueblo De Dios Se gozó Con las obras De Dios Con los milagros Del Señor Atesoró Al Señor Y él Tenía una resolución En su corazón Yo voy a seguir A mi Dios A este Dios Que salva Su pueblo Yo lo sigo A este Dios Que puso Un cordero Para la salvación De cada familia A este Dios Yo sigo Al Dios Que abre El Mar Rojo Al Dios Que destruye A los enemigos Al Dios Que le da Maná A su pueblo A este Dios Yo sigo Eso estaba En el corazón De Caleb Siguiendo Al Señor Hubo muchos problemas Con Israel Hubo idolatría Levantaron Un becerro De oro Hubo Pecados Inmoralidades Y muchas cosas Pero él no se desanimó Cuando vio Todo eso Vio Fue testigo De las cosas Negativas Pero él No estaba siguiendo Lo que el pueblo Lo que la mayoría Siguiera Él estaba siguiendo A su Dios Bendito sea el Señor Eso es Mensaje Para ti Para mí Porque en el caminar Con el Señor Después de años De caminar Aquí estamos hablando De un hombre De 40 años Que había atesorado Todo Siguiendo Al Señor Entonces Él no se desanimó Cuando las cosas Estaban mal Porque él Su mirada No estaba puesta Necesariamente En el ambiente De lo que estaba ocurriendo Su mirada Estaba puesta En el Señor Nunca sacó La vista Del Señor Por eso hablamos hoy De la perseverancia De Caleb Así le pusimos Este mensaje Rolando Acaba de leer El que perseverara Hasta el fin Ese será salvo Nosotros no sabemos Lo que ocurrirá Con los acontecimientos Mundiales Estamos inquietos Cuanto de esto Que ocurre En el mundo entero Hoy Y aún en nuestro país Está en línea Con el cumplimiento Del apocalipsis Con el advenimiento Del anticristo Y todo lo que pueda pasar En esta generación Maligna y perversa Hermano Nosotros Hemos sido Llamados A la comunión Con el Hijo De Dios Jesucristo Nuestro Señor Nosotros hemos recibido Un Salvador Poderoso Conocemos Las obras Del Señor Y nosotros Estamos en este mundo Sabiendo Que no somos De este mundo Estamos aquí Pero no somos De aquí Nuestra mirada Está puesta Más allá De las nubes Porque nuestro Señor Jesucristo Traspasó los cielos Está sentado A la diestra De Dios Y la iglesia Corre esta carrera Con paciencia Puesto los ojos En Jesús Aleluya La iglesia Persevera Mirando al Señor Sujetos al Señor Lo seguimos a Él Para nosotros Lo que importa Es la voz del Señor A nosotros No nos entusiasman Los liderazgos Terrenales No ponemos Ahí el corazón Porque ya tenemos Un rey Y que lindo Que en esta mañana En la alabanza Cantamos tantas canciones A nuestro rey Porque eso sí Somos parte De ese reino Y tenemos un rey Que vive y reina Y que volverá Por nosotros Bueno Por causa De que Caleb Siguió A Jehová Su Dios Entonces Cuando él fue Enviado por Moisés Y fue Y recorrió La tierra Por 40 días Él también También vio Las ciudades Amuralladas Pero él No le tuvo miedo A las ciudades Amuralladas Porque él Bien podía decir En su corazón Jehová Está en su trono Aleluya Más alto ¿Qué son estas Murallas Para el Señor? ¿Qué son estas Dificultades? ¿Qué son estos Obtáculos? Mi Dios Es poderoso Para destruirlos En un instante Gloria al Señor También vio A los hombres De gran estatura Seguramente Eran más altos Que él Pero ¿Cuánto Medirían? 10 centímetros 20 centímetros Más Nunca más Nunca tanto Más que eso No se han encontrado Vestigios De gigantes Uno de los pocos Descritos En la Biblia Es Goliat Pero ese gigante Goliat Claro Mucho más adelante En la historia ¿No? Con una piedra Con una onda Lanzada Por un niño Bastó Para derribar A ese gigante Claro Eso viene más adelante En la historia ¿No? Pero cuando Caleb Vio los gigantes Él Supo Que hay uno Que merece Toda la gloria Porque Jehová Nuestro Dios Es un poderoso Gigante Y no hay Dificultad Que el Señor No pueda resolver No hay muro Que el Señor No pueda derribar Y no hay gigante Que el Señor No pueda vencer Eso estaba En el corazón De Caleb Gloria al Señor Habló Lo que había En su corazón Él estaba siguiendo En medio De las circunstancias Nunca Perdió De vista Al Señor Gracias Señor Pasemos A la segunda oportunidad En que se Menciona Esta Esta frase Versículo 9 Josué 14 9 Entonces Moisés Juró Diciendo Aquí el que habla Es Moisés Moisés Caleb solamente Está recordando Él se sabía De memoria Era tan importante Que se grabó Cada palabra Que salió De la boca De Moisés Siervo de Dios Ciertamente La tierra Que oyó Tu pie Será para ti Donde tú fuiste Lo que pisaste Será tuyo Para ti Y para tus hijos En herencia Perpetua Por cuanto Caleb cumpliste Si tú Caleb cumpliste Siguiendo a Jehová Mi Dios Son palabras De Moisés Aquí tenemos Un hombre Experimentado Moisés Tenía A esa altura Ya Una gran cantidad De años Tal vez Doblaba En edad Doblaba En edad A Caleb Debe haber tenido A esa altura Fácil 80 años Porque Moisés Vivió 40 años En Egipto 40 años En el desierto Y después De esos 40 años Fue llamado Y finalmente Estuvo los otros 40 años Peregrinando Con Israel Y dándole La ley Entonces Caleb El hombre Experimental O sea Moisés El siervo Experimentado ¿Qué ve Cuando ve A Caleb Cuando escucha El informe De Caleb ¿Qué es lo que ve Este siervo Experimentado? Dice Este hombre Está siguiendo A Jehová Mi Dios Este hombre Tiene La mirada Limpia Para poner La mirada No en los problemas No como los otros Que se desanimaron Ante el primer problema Este hombre Este siervo Está siguiendo A mi Dios Mi Dios Viene a ser El Dios También de Caleb Que precioso Es verlo De esa manera Porque Moisés Si sabía Dios le había hablado Desde la zarza Y Moisés No pudo Resistirse Al llamado Del Señor Por ahí Trató de excusarse Pero la voz De Dios Fue más firme Y el Señor Lo acompañó Y Moisés Vio las obras De Dios Cómo Dios Lo usó Cómo Por la vara De Moisés Cuántas plagas Vinieron Cómo el mar Se abrió Cómo Dios Lo usó Cómo Dios Habló con él Él estuvo Cara a cara Con Dios En el Sinaí Entonces Este hombre Tenía los sentidos Ejercitados Y podía Reconocer Cuando un hombre Un siervo Del Señor O una sierva Del Señor Eran fieles Al Señor Y seguían Al Señor Entonces Pudo reconocer La calidad espiritual El peso espiritual Que había En la vida De Caleb Cómo aprendemos Qué te dice a ti Qué me dice a mí Esta palabra Los siervos Más experimentados En la casa del Señor Qué opinan De nosotros Los hermanos Con mayor gracia Con mayor experiencia Con más trato De Dios Cuando observan Su caminar Porque siempre Hay siervos En la casa del Señor Que están atentos Se sabe Cuando un hermano Tuvo un problema Se sabe Cuando un hermano Está padeciendo Y muchas veces Tenemos que mirar Con cierto desdén Tenemos que mirar Muchas veces Y lamentar Y llorar Cuando alguien Perdió de vista Al Señor Y las consecuencias Que tuvo O cómo El comportamiento Muchas veces De los hijos Del Señor Es tan egoísta El centro De sus vidas Son ellos mismos Buscan muchas veces Su propio bien Pablo lo decía A ninguno tengo Como este siervo Porque todos Buscan lo suyo Propio No lo que es De Cristo La mirada Del siervo Experimentado Aún en sus Colaboradores Veía que A veces Primaban Algunos intereses Estaban interesados En que a ellos Les fuera bien Pero no les interesaba De verdad Agradar al Señor Porque se nota Y eso será notorio En medio de la casa De Dios Cuando un hermano En Cristo Una hermana En Cristo De verdad Está siguiendo Al Señor Porque cuando Un hijo de Dios Un hermano Una hermana Está siguiendo Al Señor Como dice aquí La Escritura Siguiendo A nuestro Dios Al Dios Que se nos ha Predicado Entonces La pregunta Es esta ¿Cuántos años De historia? Aquí Caleb dijo Que él tenía 40 años Cuando fue enviado A una misión especial En esos 40 años Él había atesorado Cada milagro Cada palabra Cada intervención Él la guardó En su corazón Entonces la pregunta Es para nosotros ¿Cuánto hemos oído De la palabra del Señor? ¿Cuánto hemos atesorado? ¿Cuánta de esa palabra Se ha encarnado? ¿Cuánto se ha hecho vida? Hermano ¿Usted ha visto Las respuestas Del Señor Una y otra vez Hemos visto El socorro Del Señor Como el Señor Ha respondido Las oraciones De la iglesia Como el Señor Ha salvado A uno Ha recuperado A otro Como el Señor Le abrió una puerta Como el Señor Sanó a otro Como la iglesia Aclamó Y el Señor Hizo un milagro Bendito sea el Señor No somos ignorantes Como hemos alabado Al Señor Las reuniones Que hemos tenido Y la palabra Que nos ha hablado Y cuánto se nos ha revelado Debería ser suficiente Para que el corazón Este siempre afirmado Mirando al Señor Hermano Hermano Tú sigues al Señor Quiero que mire esto Tenemos la tendencia Como los espías malos A ver que la tierra Se abre poco menos Y todo cae en un precipicio O vemos el problema O vemos el problema Y huimos ante el problema O viene una tentación Y caemos El Señor Tenga de todos nosotros Misericordia Porque se nota Quien está siguiendo Al Señor A pesar de todas Las dificultades Este hermano Sigue amando al Señor A pesar de todo Lo que le ha tocado Vivir De las pérdidas Que ha tenido Los dolores Por lo que ha pasado Como nunca Haber río de vista Al Señor Y ese ejemplo En medio de la casa Del Señor Tropezó Pero se levantó Falló Como muchos Hemos fallado Pero a tiempo Se recuperó Porque conoce Al Señor Porque tiene Tratos directos Con Dios Ama al Señor Ve la gloria Del Señor Los fundamentos Están firmes Gloria al Señor Conocemos Que es lo que Consiguió La sangre De Cristo Y cuán Poderosa es Y cuán Vigente está Y eso Afirman Admiramos Al Señor Que está en el trono Coronado de honra Y de gloria No olvidándonos Nunca Que estuvo Coronado de espina Clavado en una cruz Como no Admirar al Señor Al vencedor De la muerte Aleluya Al que derramó El Espíritu Santo Al que prepara Hermano Algo glorioso Está preparando Unas bodas Son las bodas Del Cordero Y no lo perdemos De vista Sabemos Lo que pasó En la cruz Sabemos La provisión Del Espíritu De Dios La vida De Cristo Entonces Eso tiene Que marcar La vida Nuestra Y alguien Y alguien Por último No por ser evaluados Por otro hombre Por mayor O por espiritual Que sea Pero finalmente El Señor Está mirando El Señor Está observando Disculpenme todos El Señor El Señor Bien Pero en la hora De la prueba En la hora De la dificultad En la hora Del dolor Fuiste el primero En acusar Y tuviste ojos Con lupa Para ver los problemas Las dificultades Y las debilidades Con que facilidad Me perdías De vista Que el Señor Nos advierta Y su palabra Sea como una espada Que nos traspasa Que nos hable El Señor Porque los siervos Del Señor Tenemos que muchas veces Clamar Y decir Señor Ayuda a nuestros hermanos Y ayúdanos a todos Que el Señor Nos socorra Que precioso hermano Estamos aprendiendo De Caleb Él vivía En el antiguo pacto Él vivía En la ley Nosotros estamos En el nuevo pacto En el nuevo testamento Con toda la gloria Del nuevo testamento Nosotros tenemos Muchos más recursos Que Caleb Muchos más Porque nosotros Tenemos la vida De Cristo adentro Tenemos la palabra Tenemos la comunión Y aquí Esto es casi Un paréntesis Dentro de lo mismo Esto que ya lo he leído Dos veces Cuando Cuando Caleb No solo vivió Cuarenta años Hasta donde fue enviado A espiar la tierra Habían pasado Cuarenta años ¿Qué pasó En esos cuarenta años? Fueron los cuarenta años Del peregrinaje De Israel En el desierto Y él Soportó Y vivió Bajo esta promesa De veinte años Arriba Nadie Entrará En la tierra Dijo el Señor Excepto Josué Y Caleb Excepto Mis siervos Caleb Y Josué Dios los preservó Y Caleb Fue testigo Con Josué Cómo iban muriendo Sus contemporáneos Personas De la misma edad Y hasta menores Que ellos Fueron muriendo Y quedaron Todos sepultados En las arenas Del desierto Y ellos Estaban seguros Nosotros No vamos a morir Porque el Señor Nos dará la tierra Pasaron cuarenta años Más Y aquí está Nuestro querido Amigo Nuestro ejemplo Hoy día Todavía estoy Tan fuerte Como el día Que Moisés Me envió Sabes que esto Me quiebra el corazón ¿Cuál era Mi fuerza Entonces? Tal es mi fuerza Ahora Para la guerra ¿Será que esta palabra Nos traspasa hermano? Hemos bajado La guardia ¿A quién le habla El Espíritu Del Señor Hoy día? ¿Será que alguno Ha dejado De pelear? ¿Ha dejado De batallar? El Señor Nos hable Por su Espíritu Y podamos ser Como Estos siervos Del Señor He peleado La buena batalla He corrido La carrera He guardado La fe Tal vez Las canas De nuestra cabeza Y El deterioro Natural Del cuerpo físico Pueda pasarnos La cuenta La edad Pero no hay Escusa Para que la batalla Espiritual Disminuya Todavía podemos Seguir atando Demonios En el nombre Del Señor Todavía podemos Alzar la voz Y decir que Jesucristo Es el Señor Él es el Salvador Él salva Gloria al Señor Jesús Que no se debiliten Nuestras fuerzas Versículo 12 Dame pues ahora Este monte Esa es una frase Notable Dame ahora Este monte Qué importante Ese monte ¿Por qué Ese monte? Ese es el lugar Donde habitan Los hijos De Anak La raza De los gigantes Delante Delante De los cuales Los espías Malos Dijeron que Eran como Langostas Tienen ciudades Fortificadas Aquí dice Ahí Los anaseos Están allí Y hay ciudades Grandes Y amuralladas Dame ese monte Caleb Tenía Derecho Por su fidelidad Al Señor De pedir El valle Con el mejor riego Que se le dieran Lo más fácil De todo Lo mejor De la tierra Si él hubiese pedido Eso Eso le habrían dado Tenías derecho Porque Dios Está contigo Y tú has seguido Al Señor Entonces te vamos A dar Todas las bendiciones Para ti Y él Instalarse En ese lugar Y disfrutar Plácidamente Todo lo que El Señor Todas las bendiciones Que el Señor Le dio Estoy hablando Con ironía Pero a los 85 años Este viejo Fuerte ¿Qué hace? José Dame Ese monte No había sido Todo Nada fue fácil Hubo que pelear Las batallas Hubo que echar fuera Los enemigos Pero lo más difícil Lo más complicado Eso que todavía No ha sido derrotado Dámelo a mí Y dice así Con humildad Una humildad Quebranta Cuando dice Quizás Jehová Estará conmigo No lo da por hecho No tiene un Envalentonamiento En la carne Se sujeta Al Señor Porque él sigue Al Señor Y él dice Quizás Jehová Estará conmigo Y lo echaré Como Jehová Ha dicho Dos veces Nombra al Señor Porque él sigue Al Señor Y ciudades grandes Y amuralladas Pero yo voy Sujeto al Señor Un problema grande Tal vez sin solución Para todos Pero yo lo voy a enfrentar En el nombre del Señor Y quizás Si Dios está conmigo Yo lo echaré Qué tremendo hermano Dame ese monte Señor No socorras ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es mi monte? ¿Cuál es tu problema Sin resolver? ¿Cuál es mi problema Sin resolver? ¿Cuál es ese monte Que parece una ciudad Fortificada Y que gigantes Hay allí? Enséñanos Señor Tu palabra Danos la perseverancia De Caled Y podamos pedirle hoy A nuestro José Que es Cristo mismo Que está en el trono Señor Señor dame ese monte Que no cierre mis ojos Que no tengan que partir De este mundo Con este problema No resuelto Ayúdeme a resolverlo Voy a ir en tu nombre Voy a resumir la historia Ahora Para ir concluyendo Finalmente Caled Con sus guerreros Con sus amigos Con sus compañeros Fue y peleó la batalla Y echó de allí A los hijos Y Caled Echó de allí A los tres hijos De Anak A Sesay Aimán Y Talmai Hijo de Anak De qué estatura Tendrían Qué músculos Tendrían Pero Caled Fue en el nombre Del Señor Y tomó la ciudad Y esa ciudad Es Hebrón Búsquelo en Google Hebrón existe Hasta hoy Hebrón Hebrón Significa comunión ¿Sabe qué pude haber hecho? Aquí de nuevo Disculpen la ironía Caled pudo haber dicho Por difícil que era Que era tomar Hebrón Yo lo tomé Y Dios estuvo conmigo Bueno Y aquí estoy Y Hebrón pudo haber sido El monumento A su valentía Y a su fidelidad Y él haber tomado Ese lugar como suyo Y haber disfrutado De todas las Delicias O las bendiciones De lo que Hebrón Significaba Hebrón significa Comunión Pero el fin De la historia Es tan hermoso Es tan hermoso Que quebranta el corazón Porque hermano Ustedes saben Los que conocen La historia Del pueblo de Israel Que para todas Las tribus Hubo heredad Para la tribu De Rubén Para la tribu De Manasés Para la tribu De Judá Pero los levitas No tuvieron heredad Los levitas No tuvieron heredad Porque Moisés Dijo Dios dijo Jehová Es la heredad De ellos Sin embargo Necesitaban También Donde iban a vivir Los levitas Necesitaban Un lugar Donde vivir Tenían familia Y hubo reparto De todas las tribus Hubo un reparto Para que los levitas Los siervos del Señor Pudiesen vivir también Y sabe lo que hizo Caleb Caleb Cedió Hebrón Para los levitas Qué fino Lo que recibió de Dios Porque no fue con su fuerza Fue el Señor Que se lo dio Lo que recibió de Dios Lo dio para Dios No se quedó Con ello No se quedó Con las bendiciones Se quedó con Dios Siguió a Dios Siguió al Señor Y también Hay una preciosa historia En el libro de Josué De las ciudades De refugio Que fueron Instauradas Distribuidas En el territorio De Israel Que eran las ciudades Que estaban Normalmente Administradas Por los mismos levitas Que eran Para que se ejerciera Justicia En el pueblo Del Señor Y si una persona Por una falta Él pedía Un juicio justo Podía ir A esa ciudad De refugio Y esperar Un justo juicio Y no Morir Él se podía Refugiar Y Hebrón Vino a ser Una ciudad De refugio Para la administración De la justicia De Dios Y para que lo vivieran Los siervos Del Señor Qué hermosa Es esta historia Llena de contenido Y este Este capítulo 14 Termina con Estas frases Josué Entonces le bendijo Y dio a Caleb Hijo de Jefone A Hebrón Por heredad Por tanto Hebrón Vino a ser Heredad De Caleb Hijo de Jefone De Ceneseo Hasta hoy Por cuanto Había seguido Cumplidamente A Jehová Dios Israel Aquí hay una Coronación Había seguido Y se le agrega Esa palabra Había seguido Cumplidamente ¿Qué es Seguir Cumplidamente? ¿Qué tiene que pasar Contigo y conmigo Para que sirvamos Cumplidamente? Que es Palabra extraña ¿Cómo le explicamos Esa palabra Al que nos habla De plenitud Completamente No a medias Sino con todo El corazón Y siguiendo No solo Ya a su Dios Sino al Dios De la casa Al Dios Del pueblo Reconociendo En el fondo Al cuerpo Porque tu Dios Es mi Dios Y mi Dios No es solo Mi Dios Donde yo me entiendo Con él Sino también Me entiendo Con los siervos Del Señor Porque ¿Qué hizo Caleb Aquí? Todo lo que consiguió Primero A través De un siervo Del Señor A quien él se sujetó A Moisés Y más tarde A Caleb Lo podría haber Tratado de igual a igual Incluso Habérselo saltado Como decimos nosotros Pero un siervo Del Señor Que tiene el corazón Bien puesto Siguiendo al Señor Sabrá también Sujetarse al cuerpo Sabrá también Reconocer autoridad Y va donde su consiervo Donde su consiervo José Y le dice José Dame tú Él podría haber Dido ya Yo voy a ir Porque esta es parte De la promesa Que Moisés El otro siervo Más grande que tú Me la dio Así que ¿Qué me importa? Tú Yo voy Toma esa ciudad Este hombre de Dios Se sujetó A su consiervo De igual a igual Y esperó La autorización Suya Esperó La bendición De José Qué lindo hermano Cómo es notorio eso Cuando los hijos Del Señor Se sujetan Reconocen autoridad Porque el Señor Tiene orden En su casa Entonces Dios No es sólo El Dios mío Al cual yo me sujeto Es el Dios de su pueblo Y su pueblo Tiene orden Su casa tiene orden Y caminamos Coordinadamente Unos con otros Y nos sujetamos Unos con otros Y damos la riqueza Que tenemos Y recibimos La riqueza Del cuerpo De lo cual se ha hablado Tanto En este último tiempo Amados hermanos ¿Qué es seguir Cumplidamente A Jehová mi Dios? Algunas citas Rápidamente Primero Hebreos 12 Del 1 al 3 Por tanto Teniendo Alrededor nuestro Tan grande nube Testigo Corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Puestos los ojos En Jesús Gloria al Señor Cuando miramos Al Señor ¿Qué vemos? Hermano Todo lo que Cristo Significa Entonces el corazón Se derrama Y dice Señor Tú diste tu vida Por mí Tú estás intercediendo Por mí Tú volverás Por mí Yo te sigo A ti Hermano Ese es el llamado Está terminando el año Terminamos el año Siguiendo al Señor Inizaremos el próximo año Con todos los desafíos Que vienen Con todos los temores Que pueda haber Con todo lo que Este pasando En el mundo Que estas variantes Como decía Se ha dicho tanto Tan raro Lo que está pasando Hoy día en el mundo Tan extraño Lo que está pasando Hermano Ya Y si ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario Ya Que se cumpla El peor de los escenarios ¿Cuál sería ese? Bueno Un gobierno mundial Que la ONU O alguien Parecido a la ONU Y aparezca Una persona Una persona Que se gana El cariño Y la admiración De la humanidad Entera ¿Cómo dice la escritura? ¿Qué se llama? Se llama anticristo Anticristo Porque reemplaza A Cristo La gloria Que se merece Aquel que lo dio Todo hasta su vida En la cruz Para la eterna Redención Del hombre Bendito es Cristo Que no disminuya En nada La gloria De nuestro Señor El cielo se movió Y envió Un poderoso salvador Y el volverá Y reinará En toda la tierra Ese es el testimonio Que la iglesia tiene Por el Espíritu Santo Que la habita ¿Qué haremos nosotros Hermanos? ¿Qué nos enseña hoy La bendita palabra Del Señor? Que vamos a pelear La buena batalla Vamos a guardar La fe Vamos a poner La mirada En Jesús Amén iglesia Gloria al Señor Filipenses 1.21 Lo cito de memoria Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Porque nuestra vida Hablando de una muerte física No de la muerte espiritual De que la cruz La tomo Sí, es verdad Se supone que la hemos tomado ya Pero tal vez Viene una muerte física Y si aún eso pasara ¿Acaso no tenemos Una mejor resurrección? Para mí El vivir es Cristo Puesta la mirada En el Señor Seguir cumplidamente Al Señor Ya he citado De memoria Filipenses 3.14 Prosigo a la meta Lo cito de memoria Porque la iglesia ya lo sabe Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Es decir No me interesa nada más Todo lo demás es basura Yo sigo a Cristo Yo estoy unido a Cristo A mí me inspira Cristo A mí me atrae el Señor El único anhelo que tengo Es un día poder verle Cara a cara Y estar para siempre Con mi Señor Aleluya Segunda Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 Ya lo he dicho Como tres o cuatro veces He peleado la buena batalla Que así sea hermano El Señor nos invita Con la misma fuerza Del principio Hasta el final Seguiremos peleando La buena batalla Guardando la fe Corriendo la carrera Juan 15.11 Juan 15 Qué lindo Capítulo Juan 15 Os he dicho estas cosas Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido ¿Qué cosas había dicho El Señor? Separados de mí Nada podéis hacer Permanecer en mí Y yo en vosotros Porque separados de mí Nada podéis hacer Esto es lo mismo Que Caleb El triunfo de Caleb Que Caleb sea un vencedor Es porque él siempre Dependió del Señor Siempre se sujetó Al Señor Y nosotros decimos Sin el Señor Nada puedo ¿Cómo vamos a enfrentar El año 2022? En el Señor Y con el Señor Y con el Señor En nosotros Cristo en nosotros La esperanza de gloria Aleluya Para que nuestro gozo Sea cumplido Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 4 O estas cosas O estas cosas Os escribimos Para que tengáis Para que vuestro gozo Sea cumplido ¿Qué cosas acaba de escribir? La vida eterna Que estaba con el Padre Se nos manifestó Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo El gozo cumplido El gozo completo Esa palabra cumplido Tiene que ver Con lo que acabamos De leer en Josué Porque en el capítulo 14 De Josué Versículo 14 Que es fácil de recordar ¿No? Josué 14 14 ¿Ya? ¿Y qué había hecho Caleb? Había seguido Cumplidamente A Jehová su Dios No lo siguió A medias Echó mano A todos Los recursos De la historia De su propia historia Y los aplicó Hasta el último Y fue un vencedor Hasta el último Que así sea contigo Y conmigo hermano Que nuestro gozo Sea cumplido Que incomprensible Resulta Cuando alguien Se aleja Se aparta Se aparta De la comunión Porque en realidad Se apartó Del Señor Porque el que sigue Al Señor Pase lo que pase Permanecerá En la comunión Aun cuando fracase Se levantará Y permanecerá Hasta el fin Pero el que se aparta Del Señor Empieza a ver Solo defectos En la iglesia Y se aparta También Su gozo No es cumplido Teniendo la posibilidad De amar al Señor De echar mano A todos Los recursos Del nuevo pacto A la sangre A la cruz Al Espíritu Al Espíritu Santo Salmo 16 Este Salmo 16 Por ahí Se ha intentado Cantar Ponerle música A esto Pero no tenemos Una canción Que va a ser la porción De mi herencia Y de mi copa Sabe que aquí No sé si voy a evitar Las lágrimas Cuando lo digo Me autorregulo Salmo 16 5 Que inspiración Del Espíritu Santo Este Salmo Fue citado Por Pedro Nada menos Que en el día De Pentecostés Que importante Este Salmo Salmo 16 5 Jehová Es la porción De mi herencia Y de mi copa Es poesía Tú sustentas Mi suerte Las cuerdas Me cayeron En lugares De leitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Parece poesía ¿Pero a qué Se está refiriendo? Cuando la tierra Fue repartida Por sorteo Por suerte Le trajeron Un esquema A Josué Delante de Dios Y de alguna manera La suerte Le cayó a uno Y le tocaron Valles Y ríos Y frutales Y ciudades Y la suerte Le cayó a otro Y le cayeron También a rayanes Y montes Con cobre Y hierro Y la tierra Que fluye Leche y miel Pero aquí Alguien se eleva Por sobre La herencia Terrenal Y dice Jehová Es la porción De mi herencia Y de mi copa Aleluya La tierra Le ponían cuerdas De aquí hasta allá Aquí están los límites Las cuerdas Cayeron en un lugar Y esa es tu heredad Pero aquí el salmista Dice Las cuerdas Me cayeron En lugares Deleitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado ¿De qué está hablando El salmista? De Dios mismo Él es mi herencia Él es mi copa Él es quien me sacia Él es quien me atrae Es a Él Es a Él A quien sirvo Y sigo Aleluya Salmo 16 Versículo 8 A Jehová He puesto Siempre delante De mí Porque está A mi diestra No seré Conmovido Porque seguido A Jehová Mi Dios Porque seguido Cumplidamente Lo sigo A Él Hermano Que no estés Externamente Presente En una reunión Que no estés Simplemente Viendo este video Que te gustó Más que el otro O que estés Prefiriendo A un predicador Por sobre otro El que lo ve Virtualmente Hermano Somos más Que seguidores De videos O de Mensajes O de Eventos Religiosos Estamos Siguiendo Al Señor Estamos Adorando Al Señor Mismo He puesto Al Señor Delante de mí Porque está Mi diestra No seré Conmovido Se alegró Por tanto Mi corazón Y se gozó Mi alma Mi carne También reposará Confiadamente Estas palabras Fueron aplicadas Al Señor Jesucristo Mismo El día Vente Costés Porque no dejarás Mi alma En el Seol Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Aleluya No se puede resistir La tentación De decir Lo que Pedro Dijo A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Nosotros Somos testigos Versículo 11 Con esto Este es el último Versículo Me mostrarás La senda De la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Delicias A tu diestra Para siempre Aleluya Esto En tu presencia Hay plenitud De gozo Es la misma palabra La misma palabra De el gozo Cumplido Del cual habla El Señor En Juan Capítulo 15 O Juan En su primera Evístola Para que vuestro Gozo Sea cumplido O la misma palabra De 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 Caleb Que siguió Cumplidamente Al Señor Un gozo Cumplido Un gozo Completo Que es la persona Misma Del Señor Que nada Nos desanime Hermanos Que nada Nos saque De este glorioso Camino Porque el final Más glorioso Está por delante De nosotros Gracias al Señor Por este día Le damos gracias Al Señor Si quiere estar de pie Te agradecemos Señor Por esta ocasión Te agradecemos Por el año vivido Te agradecemos Por lo que viene Por delante Te agradecemos Tu palabra Que tiene mucho Que seguir hablando A nuestros corazones Gracias Padre Nuestro Por revelarnos A tu Hijo Gracias por todos Los recursos Tuyos A nuestra disposición Gracias porque El amor Tuyo Enciende Nuestros corazones Y nos sentimos Atraídos Por ti Y es lo único Que nos librará Del presente Siglo malo Hágase tu voluntad Señor Cúmplase tu propósito Y seguiremos Señor Un tiempo más Esperando Tu glorioso Retorno El pleno Cumplimiento De tu perfecta Voluntad Bendito sea Tu santo Nombre Aleluya Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Gracias.